Hola chicos hoy estaremos hablando de Akamai Ingresos de Akamai 903.33 millones de dólares Código de Akamai AKAM Precio de inversión de AKAM es ahora de 92.04 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Akamai Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información